hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángela antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción hoy vengo a hacer la misma dinámica que hice en julio les vengo a presentar los que hay dramas que se emitirán en agosto algunos los voy a repetir pues su fecha de emisión se corrió para este mes y ya los había mencionado en julio pero pues esto puede pasar como mencioné también anteriormente en ese vídeo cabe la posibilidad que a veces no encontramos esos que hay dramas traducidos o simplemente se cancelen de la nada comencemos primero excellent shaman Kadun Shim Kadun Shim es un estudiante de 18 años que desea vivir como una persona normal pero nace con el destino no deseado de convertirse en shaman ella se traslada a una nueva escuela encantada donde un estudiante que llegó último en la prueba se suicida Nao Su es un estudiante secundaria casi perfecto con apariencia atractiva y calificaciones sobresalientes cuando Kadun Shim aparece repentinamente en su vida los dos se enredan en casos misteriosos segundo lovers of the red sky ¿puede hacer dios que el hombre de tus sueños caiga del cielo tan fácilmente? Hun Chun Ki es la única pintora femenina en Chuzong que entra en el palacio y comparte las líneas de amor con un astrónomo ciego y entusiasta de las artes gran príncipe Ankyon tercer hijo del rey Sechon la madre de Hun Chun Ki una vez oró a los cielos para enviar a un pretendiente para que su hija se casara y un día cuando un hermoso joven cae de manera sorpresiva del cielo justo delante de ella cree que esas oraciones han sido escuchadas el joven llamado Haran está casi ciego debido a un accidente durante una ceremonia de lluvia y sólo puede ver el color rojo tiene una posición en el palacio como astrónomo y después de conocer a Hun Chun Ki descubre que hay un misterio más grande alrededor de sus ojos tercero fly high butterfly alíste se ven porque nos fuimos de la tonería y pintura sigue la vida las personas que trabajan en una peluquería que en el transcurso aprenden a amarse por lo que son Kipum tiene un poco más de 20 años y trabaja en fly high butterfly como pasante ella trabaja con otros tres pasantes Mu Yol Profesor Woo y So Ri Kipum trabaja duro pero tiene dificultades para trabajar con los clientes con su es estilista en fly high butterfly está entusiasmado con su trabajo y trabaja con la directora de peluquería michelle y la estilista chen cuarto hometown cha 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 el amor es como el cha 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 hundo chic es un hombre guapo 31 años que lo sabe todo y sabe hacer todo es repartidor de un restaurante chino es empleado de una tienda de conveniencia e incluso es cantante en un café en vivo y es una perfeccionista justa y también dentista la despiden cuando la junta acepta su renuncia supuestamente amenazante se muda un pequeño pueblo rural para abrir su propia clínica y como en toda comedia romántica estos personajes terminan acercándose y ya estos últimos se supone que se van a emitir en julio pero aplazaron para agosto y ya está confirmado que ahora sí en agosto se van a emitir así que aquí va de nuevo quinto the road tragedy of one el camino tragedia de uno una historia sobre los secretos deseos culpas y salvación de los residentes que viven en roger de hill baek sujión es un presentador popular y respetado es conocido como un periodista con fuertes creencias cuando dice algo frente a la cámara los espectadores toman sus palabras como la verdad sin embargo él tiene otra cara tiene un corazón frío cuando quiere algo lo consigue pase lo que pase utilizará todos y cada uno de los medios para conseguir lo que quiere su esposa soy un su es la hija del presidente del grupo llegan un hombre que es lo suficientemente poderoso como para ejercer una gran influencia en el mundo político y económico soy un su es una popular artista de miniaturas ella da prioridad a su familia y trata de nunca perder su dignidad pero se encuentra con la tragedia chance o yo es locutora de una emisora lo tiene todo incluido un trabajo prestigioso una formación académica ejemplar y una apariencia hermosa pero rara vez está satisfecha con lo que tiene sexto police university se trata de un detective que atrapa criminales con todas sus fuerzas y de un ex hacker que usa su inteligencia para resolverlo todo los dos se conocen en la academia de policías como profesor y estudiante y cooperan para investigar un caso juntos judo man es un profesor que tiene 20 años de experiencia trabajando en varias divisiones como detectives de delitos violentos y como miembro del equipo de investigación cibernética can san ho un delincuente informático que finalmente se convierte en estudiante de primer año en la academia de policías o can he también es una estudiante de primer año que no tiene pretensiones secretos ni rincores séptimo please check the event sigue el viaje emocional que se desarrollará cuando una expareja finge estar juntos para poder ir a un viaje de parejas que se ganaron en un evento ardukion líder y vocalista de una banda indie tiene un lado romántico que se manifiesta durante los momentos más importantes han soy una mujer con un encanto juvenil y seguro trabaja como coordinadora de jardines botánicos y crea apasionadamente en las palabras de su madre de que las personas son capaces de traicionar pero no las plantas sochi can es un escritor de ensayos que elige ser un guía de viajes para parejas con el fin de observarlos para su escritura pero desarrolla gradualmente sentimientos por hasson y no siendo más nos vemos con sus opiniones en los próximos vídeos donde hablaré sobre estos gay dramas no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao